El asteroide denominado como 2000SG344 fue agregado recientemente a la lista de riesgo de impacto de la NASA y de la ESA. Este asteroide fue visto por primera vez el 15 de mayo de 1999 y ya en el año 2000 se hablaba de un posible impacto con la Tierra para el año 2030, cosa que se descartó unos meses después. Con un tamaño estimado de 40 metros de diámetro y una velocidad de más de 40.000 kilómetros por hora, ahora nuevamente está en la mira de las agencias espaciales. El asteroide cuenta con una órbita extremadamente similar a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, como vemos en esta representación orbital de la ESA. Bien, acá estamos en esta noticia que fue lo que despertó mi curiosidad y las ganas de hacer este video. Esta noticia la vi ayer, salió justamente ayer, salió la noticia justo cuando salió la vi prácticamente y dice en el título, esto creo que es de España, sí, 20 minutos de España. Dice, la ESA avisa de que un asteroide como el que destruyó un bosque en Siberia amenaza la Tierra. Seguramente se refiere al de Tunguska. Y ahí está la foto de la órbita, la vamos a ver después. Estaba viendo que este asteroide sí fue puesto en la lista de riesgo de impacto, tanto de la ESA como de la NASA. Acá estamos en la NASA, miren. Esto es la lista de riesgo de impacto, así se llama, lo voy a poner en español. Sentinela, monitoreo de impacto a la Tierra, datos de riesgo de impacto. Y acá está este asteroide, acá está. 2000 SG 344. Los rangos de año que están incluidos acá es 2069 a 2113, pero igual vamos a ver la órbita, porque por ejemplo, como siempre digo con Apophis, los rangos de año en Apophis son 2060 a 2105. No están incluidos el 2029 ni el 2036 acá, no sé por qué. Porque si nosotros entramos a ver la órbita de Apophis, vamos a ver que pasa muy muy cerca en 2029, como siempre se ha hablado. Pero acá no está incluido, ni en la NASA ni en la ESA. Así que igual vamos a ver esta órbita. Es una órbita que, como les decía al principio del video, es extremadamente parecida a la órbita de la Tierra. Es como que nos va siguiendo el paso atrás del asteroide, ahora lo vamos a ver. Y bueno, ahí están los datos de la NASA, y en la ESA también está, creo que era acá, sí. Acá están los asteroides de la lista de riesgo, son más de 1000 lo que hay en la lista de riesgo, como vemos acá, 1063. Y acá en tercer lugar está el 2000 SG 344 con 40 metros de diámetro. Después está el 1979 XB con 700 metros de diámetro. Y el 2010 RF 12 con 8 metros de diámetro. Vamos a seguir viendo un poco más la noticia y después vamos a ver los datos oficiales para ver la órbita, más que nada, de este asteroide. Acá dice, órbita del asteroide 2000 SG 344 que se aproximará a la Tierra en 2025. Esto no lo corroboré, ahora lo vamos a ver. ¿Qué tan cerca pasa de la Tierra en 2025? Capaz que sí. Pero como no lo corroboré, no puedo decir nada. Lo quería hacer con ustedes, ahora en el video lo vamos a ver. Dice, como motivo del día del asteroide, que va a ser mañana 30 de junio, la AESA ha elaborado una lista con los 7 asteroides que suponen una mayor amenaza para la Tierra en el futuro. Ordenados por su probabilidad de impacto, estas rocas espaciales varían en tamaño, órbita, visibilidad y peligro. En el tercer lugar de la clasificación se encuentra la asteroide que venimos hablando. Se trata de un cuerpo de 40 metros, como les decía, comparable al boli de Tunguska de 1908. Que se cree que en Tunguska, no sé si vieron, bueno yo les voy a poner unas imágenes. En Tunguska quedó como todos los árboles y todo destruido, como que hubiera sido un impacto de asteroide. Y se calcula que fue un asteroide que no se sabe, creo que no golpeó la Tierra. Que explotó en el aire, pero fue tan potente la explosión, así, que rompió toda la parte de la vegetación. Los árboles están todos tirados y se cree que fue eso, que un asteroide explotó muy cerca del suelo. Pero, digo que explotó en el aire porque no hay un cráter en sí, así que se supone que explotó en el aire. Y era bastante grande y causó bastante daño. La probabilidad es de 1 en 1183 de impactar con la Tierra. Bueno, eso ahora lo vamos a ver. Acá está la órbita, este es el Twitter de la ESA, ESA Operations. Y ahí está el GIF de la órbita, que es extremadamente parecida. Acá si ven la línea roja es la línea del asteroide y la línea blanca que está al costado es la línea de la Tierra. Y ven que pasa exactamente todo el tiempo, menos acá que se separa un poco, pero después es muy muy parecida a la órbita terrestre. Y bueno, ahí termina la noticia. Vamos a ir directamente al JPL. Acá tenemos el asteroide 2000SG344. Y tenemos para ver la órbita. Vamos a verla porque yo todavía no la vi. Vi la noticia y quise hacer el video y todavía no vi la órbita para ver qué tan cerca pasa. Supuestamente en 2025, ahí está la órbita. Miren qué parecía que es a la de la Tierra. Acá parece haber unas zonas en este sector que cruzaría exactamente por arriba de la órbita terrestre. Y acá también. Ahí está el asteroide en este momento. Digo, día 29 de junio del mes 6. Es donde está el asteroide en este momento. Y nosotros estamos allá a una distancia de una unidad astronómica. Una unidad y media astronómica. O sea, estamos más lejos del asteroide que del Sol en este momento. Pero bueno, vamos a dejar correr los días un poco. Para ver más o menos por dónde... A ver, yo quería ver esta parte de la órbita. Que es la que me parece más preocupante. Acá hay una intersección. Parece ser. Vamos a rebobinar un poco. Ahí podría ser... Vamos a acercarnos. Pasa muy cerca pero no llegan a tocarse. Desde lejos parecía que sí se tocaban. Pero es una... Es casi que se rozan las órbitas en esta parte. Esa podría ser un riesgo más adelante. Vamos a avanzar un poco para ver cómo es el camino del asteroide. Siempre persiguiéndonos por detrás. No sé si... Si podría llegar a haber un momento que nos alcance. Ya estamos en el año 2022. Parece que sí va... En esta parte de arriba como que gana un poco de velocidad. Y nos viene persiguiendo cada vez un poco más cerca. Parece ser. 2024. Llegando al 2025. Yo creo que en 2025 no habría chance. Ahí estamos en 2025. Estamos a... A mucha distancia del asteroide en 2025. A 0.71 distancias... Unidades astronómicas. Casi una... O sea el 70% de una unidad astronómica. Así que es muy lejos como para considerarlo peligroso en 2025. Y no baja de 0.7. 0.6. 0.5 ahí. 0.4. En 2026. 0.4 fue lo que más cerca estuvo de nosotros. Ahí 0.3. 0.2. 2027. 0.3. 0.2. 0.2. 0.3. Es lo más cerca que estuvo. Ahí se viene acercando cada vez más. 0.16. En el año 2028. Creo que había... A ver. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos antes de continuar con la órbita para darle un poco más de suspensa a ver qué pasaría. Pero quiero ver una cosa. Acá está el asteroide. Acá están las fechas de... Esta es la tabla de impacto. Estos son los años en los que hay probabilidad de impacto con este asteroide calculada. Una probabilidad de impacto calculada. 2069 sería la primera. 2070. En 2071 hay dos chances. En 2072 hay tres chances. Y en 2073 hay dos. Y en 2074 hay una más. Pero hay muchas más chances. Acá por lo que veo. Son 101 registros. Bueno. Todas en el futuro. La más cercana es el 2069. Si vemos los 100. Hay muchísimas chances de impacto. Hasta el 2112. Hasta el 2113. Vamos a ver la que nos importa más obviamente. Que son la del 2069 y 2070. Vamos a ver la probabilidad de impacto. La probabilidad de impacto no está calculada. Esto es la primera vez que me pasa. Quise corroborar a ver si había pasado algo. Esto es la primera vez que me pasa con una probabilidad de impacto. Aparece esto. Como que no está calculado. O sea si está calculada. Pero no salen los datos. A ver con otra. Tampoco. Capaz que hay una falla justo hoy en la página. Vamos a ver. Voy a ver por ejemplo con otro. Ah tal vez sea porque está en español. Tal vez sea porque está en español. Y puede fallar. Yo casi siempre uso en inglés. A ver. Si es por eso. Ok. Es por eso. Miren. Si yo pongo calcular la probabilidad de impacto. Y lo pongo en español. Ahí quedó. Ahí quedó. Bien. Ustedes corroboren si algún día se fijan este tipo de datos. Si no les sale. Prueben verlo en inglés. Vieron. Ahí lo puse en español y ya no. Se falla. Así que volvemos a darle. Ahí está. 2069 entonces. El 2000 SG344. En 2069. Esto sería el 18 de noviembre. Tendría un chance en 59 millones de impactar con la tierra. Así que es muy baja. Hay un 99.9999983% de chance de que el asteroide no golpee la tierra. Y eso dejaría un 0,000017% de que se impacte con la tierra. Eso para 2069. La chance. Vamos a ordenarlo. Por probabilidad de impacto. Tenemos esa chance. A ver esta. Esta es la chance. Esta es la chance que es la más posible. Y serían 2071. O sea, dos años después. Dos años después. Habíamos dicho 2 meses 69 si no me equivoco. 2071. Tenemos una chance en 1100 de que impacte con la tierra. Igual es muy baja. Si ven los números en porcentaje. Hay un 99.90% de que el asteroide no golpee la tierra. Y hay un 0,091 de que sí choque con la tierra en 2071. Esa sería la chance más probable según los datos que hay acá en el JPL de la NASA. Después ya la segunda sería en 2100. Así que ya sería mucho más adelante. Igual suponiendo. Vamos a hablar en supuesto. No estoy diciendo de que fuera a impactar con la tierra. Suponiendo lo digo. Suponiendo que este asteroide tuviera una chance del 100% de chocar con la tierra. En 2071. No sé si ustedes vieron. Yo ya hice un video. El video anterior era este. Justo eso. Ya se puso en marcha una misión para defensa planetaria. Se llama la misión DART. Que hice el video anterior a este. Es una misión que se va a experimentar. Va a ser como una prueba. Tratar de romper. Mejor dicho romper no. Tratar de desviar un pequeño asteroide. Que en realidad es más grande que este. Es un asteroide. Es la luna de un asteroide. Un asteroide de 700 metros. Que tiene una luna. Que mide aproximadamente 150 metros. No recuerdo bien. 160 metros. Y la misión lo que se va a encargar. Es de golpear esa luna. De ese asteroide. Y tratar de modificar su dirección. A ver si la pueden cambiar. Aunque sea unos minutos. En su órbita. Para ver si pueden afectarla. Y poder desviar un poco. Si esa misión sale bien. Ya tenemos la herramienta. Como para poder defendernos. Una herramienta de la defensa planetaria. Que funciona. Se va a usar un motor especial. Bueno todos esos datos. Lo hablo en el video. Específicamente. Es un motor especial. Que si resulta. Va a ser utilizado para misiones. O sea el futuro. Que podrían llevar a otros asteroides. O incluso. Al planeta Venus. Así que. Esperemos que salga todo bien. Y esto creo que era para el 2021. Ya para el año que viene. Ahora. En unos meses. Ya llegamos al 2021. Así que. Es algo que se va a probar muy pronto. Y está bastante interesante. Y como les decía. Si este asteroide. Tuviera el 100% de chances. De impactar con la tierra. Es un asteroide de 40 metros. Y si la prueba esta. Funciona con un asteroide de 160 metros. Yo creo que. No habría problemas. De poder utilizarlo. Con un asteroide de 40 metros. Así que. Suponiendo. Digo de vuelta. De que este asteroide. Tuviera chance de impacto. Si esta prueba sale bien. Tendríamos. La posibilidad de defendernos. Digo defendernos. Porque así se llama el proyecto. De defensa planetaria. Bueno. Vamos a seguir con esto. A ver que pasaría. En los siguientes años. Ya estamos en 2028. Y lo que más nos hemos acercado. Es a 0.16 unidades astronómicas. Ahora estamos a 0.10. Vamos a bajarle un poco la velocidad. A la mitad. O un poco menos. A 6 horas. 0.04. Miren lo cercano que va a estar. En el año 2028. 0.03. 0.02. 0.01. 0.18. 0.18. Me pareció ver que es lo más cercano. Sí. 0.18. Miren que cerca que está. Miren lo cerca que está. Siempre por detrás de nosotros. Yo quiero ver que pasa. Ahora cuando demos la vuelta. En este sector. No lo puedo ver todavía. Pero en el sector de arriba de la órbita. Acá. Porque acá a corta distancia siempre el asteroide con nosotros. Quiero ver que pasa. Entonces ahora cuando lleguemos a ese punto de la órbita. Estamos en 2028. Vamos a avanzar un poco más. Ah. El asteroide nos pasa. ¿No? No. No nos pasa. No nos pasa todavía. Sigue a unos pocos. Unas pocas. Unidad. Unas pocas décimas de unidades astronómicas. No sabía cómo decirlo. Detrás de nosotros. A ver acá. Acá es el momento que. Nos podría hasta pasar. El asteroide. Si nos pasa acá el asteroide. O sea que. Habría que esperar toda una otra vuelta. A ver. Ahora el asteroide quedó delante de nosotros. En el año 2029. Que acá va a ser cuando venga Apophis. En el año 2029. Eh. Seguimos adelantando. Ahí. Acá no es lo suficientemente espaciada. Las órbitas. Para que nosotros lo. Alcancemos al asteroide. Y acá se va a seguir alejando. Y se va a seguir adelantando. Ok. Vamos a ver el año 2069. Y 2071. Que son los. Los datos. Que habíamos visto. Vamos a pasar al año 69. Así rápido. Ah. Estamos del otro lado. ¿Cómo puede haber probabilidad de impacto? Yo. Hay veces que los datos. Están. Extraños. O por ejemplo. A ver. 2069. Hay una probabilidad de impacto en 2069. Por más que es baja. ¿Y cómo puede ser que el asteroide esté del otro lado de la órbita? Estamos a. Casi. Dos distancias. Solares. Miren. Casi a dos distancias solares. ¿Cuál es la probabilidad de impacto? Que puedo ver acá. Yo creo que. Lo que me ha pasado con asteroides a largo plazo. Porque estamos viendo 2069. Es que las órbitas no están bien calculadas a largo plazo. Porque no puede ser que. Que estén tan lejos. Y siempre que me ha pasado ver cosas. De acá a 50 años. Están mal en las representaciones. Así que. Yo calculo que. Está mal esta representación. Y el asteroide tendrá que estar muy cerca de nosotros. En este punto. Porque ahí estamos. Al 2071. Nos estamos acercando. Que va a ser una chance en mil. Más o menos. De posibilidad de impacto. Y el asteroide está totalmente del punto opuesto. De la órbita. Así que. No habría ninguna chance. Estamos en 2071. Así que no. Seguramente. Cuando el asteroide se acerca a nosotros. Pueda modificar la órbita. Y esto. No está contemplado en este modelo. Y. Tal vez. Esos cálculos. Están. Están previstos. Pero no están plasmados acá. En esta. En este ejemplo. Debe ser esa la explicación. Así que bueno. No voy a ser mucho más extenso. Porque siempre me pasa lo mismo. Yo creo que voy como 15 o más minutos hablando. Y no quiero aburrirlos. No quiero aburrirlos con demasiados datos. Quería más que nada que vean. Porque seguramente. Como me pasó a mí. Seguramente muchos de ustedes hayan visto esta noticia. Y está bueno. Comparar. La órbita. Ver los datos. Y ver qué pasaría. Así que. Que bueno. Porque. Aparte acá más que nada dice. Órbita del exterior de 2000. SG 344. Que se aproximará a la Tierra en 2025. Y. En 2025. No vi nada extraño. Me pareció. Vamos a repasarlo de vuelta. Como para cerrar. 2025. Está a una distancia de. Más de media unidad astronómica. Y todavía no. Lo que nosotros habíamos visto. Que se aproximaba. En 2028. 2029. Ahí sí se aproximaba. Vamos a verlo. Una vez más. Que llegamos rápido. 2026. Ahí se viene aproximando. 0.4 unidades astronómicas. 0.5. Ahora va a empezar a bajar. 0.3. 0.2. Estamos en 2027. 0.2. 0.1. 0.0. 0.7. Creo que había llegado a 0.018. Si no mal recuerdo. Que sería en el. 2028. En abril. Por ahí. Ahí viene bajando. El acercamiento. 0.3. 0.2. Está casi a la par de nosotros. Ahí. 0.19. 0.18. Eso es lo más cercano. Que va a estar de. De nosotros. 0.018. Y después ya. Empieza a alejarse. De vuelta. Así que. Más o menos. En el mes de mayo. En 2028. Va a ser el momento. Más cercano con nosotros. Según esta órbita. Acá hay un cruce. O así parece. Desde lejos. Por acá. Hay un cruce. Pero no exacto. Pero bastante cercano. Entre las órbitas. En mayo de 2028. Y ese creo que va a ser el punto. Que va a estar más cerca de la tierra. Justo. 0.18. Va a ser el punto. Donde se va a poder estudiar mejor. Este asteroide. Y se va a poder analizar. Qué tan cerca. Y qué tan probable. Es que nos impacte. Así que bueno. Lo dejamos por ahí. No quiero aburrirlo. Como les dije. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este informe. Si te gusta este tipo de informes. Y de temas sobre asteroides. Y nunca habías visto este canal. Bueno. Hablamos bastante de asteroides acá. Porque es un tema que me interesa. Aparte de otras noticias. Del espacio. Y de ciencia. Y de tecnología también. Aunque más que nada. De cosas de astronomía. Y descubrimientos. Descubrimientos de planeta. Eventos astronómicos. Astronómicos. Eso es más o menos lo que. Lo que hay en el canal. Así que. Si te interesó. Te agradecemos que te suscribas. Si es que te. Te interesa. Obviamente. Si no. No. No te suscribas. Yo siempre digo. Si te gustó el video. O si. Te pareció interesante. Si. Te podés suscribir. Si no. No es necesario. Así que bueno. Gracias a todos los que siempre están. Y a la gente nueva también. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Y nos veremos entonces muy pronto. Con más noticias interesantes e impactantes. De nuestro universo conocido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.